Hola, una de las cosas que me gustan de WordPress es que es easy, es decir, fácil, y eso hace que cada vez más usuarios quieran utilizar WordPress como plataforma para desarrollar sus proyectos web. Claro está que llegados a este punto, empiezan en la fase en la que desarrolla un sitio web, probablemente a partir de una plantilla o de un pack que han comprado. En todo este proceso del desarrollo del sitio web, que puede durar un día, cinco días, una semana, un mes, tres meses, seis meses, cada usuario determina el tiempo, pueden suceder muchísimas cosas, y el usuario, sobre todo si es un usuario que se está iniciando en el mundo de WordPress, lo conoce, pero no tiene dominio sobre la herramienta, se va a enfrentar en multitud de escenarios a pruebas de fuego. ¿Cuáles son esas pruebas de fuego? Actualizaciones del núcleo o del core de WordPress cuando tocan, principalmente por seguridad. Actualizaciones de plugins, actividad que se produce de forma constante en el tiempo, liberan versiones de esos plugins, y eso son actualizaciones que el usuario debe realizar. Actualizaciones de temas, sea cual sea el escenario, lo cierto es que el usuario, sobre todo si es un usuario novel que no tiene muy claro el funcionamiento de algunos procesos en WordPress, es tener miedo frente a determinadas acciones a realizar. En todos esos casos, siempre recomendamos realizar un clon o copia del sitio web en uso, de forma que siempre podamos probar esas actualizaciones, esas mejoras, esos cambios de tema a un nuevo tema más moderno. Cualquier tarea que consideremos que podría afectar a la estabilidad de nuestro sitio WordPress debería de pasar por un proceso de copiado o clonado de la web padrón o de la web en producción a una web simplemente como copia en una carpeta diferente donde podamos trastear, donde podamos hacer las pruebas y confirmar que los resultados son los esperados o los deseados. Aquí estamos para simplificar cosas, vais a ver que el procedimiento de crear una copia o clon en WordPress es coser y cantar, es un clic, dos clic, tres clic, web clonada y a usarla. Ese es el proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a trabajar con este plugin y este plugin es el que nos va a solucionar la papeleta de forma que podamos clonar cualquier web WordPress a cualquier carpeta y hacerlo rapidito y sin calentarnos la cabeza, sin hacer copias de seguridad, sin crear bases de datos, sin dar permisos que nos podemos olvidar, etcétera, etcétera. Vamos a hacer este procedimiento simplemente instalando el plugin, simplemente repasando la configuración del plugin y lanzando la copia. Vamos a hacer la copia sobre un sitio web normal en WordPress, una web normal y corriente, con su blog, con los apartados de clientes, servicios, que podría ser perfectamente una web corporativa y vamos a ver cómo podemos clonar esta web para hacer pruebas. Lo verificamos y accedemos al panel de hosting, venimos al administrador de archivos, vemos que en la carpeta publica HTML directamente tenemos la instalación de WordPress y no tenemos ninguna instalación más. La vamos a clonar para hacer pruebas, cambios o lo que corresponda. Una vez nos hemos logueado, este es un escenario perfectamente válido. Vemos aquí que tenemos cinco plugins para actualizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar el nombre del plugin para no tener que escribirlo, vamos a venirnos al dashboard de WordPress, no vamos a hacer esta actualización en el sitio en producción y lo que vamos a hacer es irnos a plugins, añadir nuevo y vamos a instalar el plugin este para clonar la web. Localizamos el plugin, lo tenemos ya aquí en pantalla, hacemos clic en el botón instalar ahora y una vez que se instale el plugin lo único que tendremos que hacer es activarlo. Tras la activación del plugin hay que pasar por el plugin para ver qué ajustes tiene. Nos presenta, el autor te está diciendo que esto bajo tu propia responsabilidad lo uses y que hagas una copia de seguridad antes de hacer este tipo de uso de este plugin. Yo os puedo decir que bien es y es muy importante hacer una copia de seguridad siempre antes de hacer cualquier tarea, sobre todo instalar un plugin, pero en este caso ya os puedo tranquilizar diciéndoos que podéis aceptar esto que dice el autor. El plugin en WordPress 4.31 y esperemos que en versiones venideras se comporta correctamente, es estable y no da errores. En las instalaciones en las que ha sido probado y han sido varias y de diversa índole ha funcionado correctamente. Entonces le voy a decir aquí que estoy de acuerdo, que entiendo lo que me está diciendo para quitar este aviso que nos aparece aquí. Pero antes de lanzar un clonado quiero repasar los ajustes de este plugin. Estos ajustes los encuentro aquí, WP Stagging, tenemos el inicio que es esta misma pantalla que vemos aquí, tenemos las configuraciones y luego tenemos tools que son herramientas. Bien, tenemos únicamente la pestaña general, el límite de consultas para la copia de la base de datos la podemos dejar por defecto tranquilamente, salvo que tengamos muchas restricciones en el servidor y tengamos que bajar el número de consultas. Servidores de web empresa os puedo decir que podéis dejarlos tranquilamente en 100 consultas que no hay problema. El tamaño del buffer para el proceso de copiado expresado en megabytes, es decir 2 megabytes, lo podemos dejar perfectamente, no da ningún problema. Si os da problemas ampliáis el buffer. Si ampliáis el buffer vais a consumir más memoria en el proceso de clonado, pero bueno, va a depender del tipo de hosting que tengáis. Optimización de la copia. Esto es por si queremos hacer una copia y previamente queremos desactivar algunos elementos que son propensos a ejecutar consultas muy grandes y a saturarnos el servidor, a consumir muchos recursos y que podamos tener errores a nivel servidor o problemas por superar consumos asignados. Si hacemos clic en el box de seleccionar los plugins para desactivarlos, nos dice que confirmemos, hacemos clic en aceptar y de los plugins que tengamos instalados podemos decir, bueno pues quiero que omitas este plugin con la tecla de control pisada, varios plugins o simplemente uno o simplemente ninguno. Eso decidimos. Yo voy a mantenerlos todos. Con lo cual, simplemente con desactivar la opción, deshabilitar la autorización de administración para loguearse. Esto lo recomiendo, porque si no, cuando hagas el clon, te va a pedir que te loguees para poder usar el clon. Si es un clon privado que es para tus pruebas, que obviamente no va a tener vista externa, lo puedes dejar desactivado y cuando te quieras loguear, o sea, cuando quieras ver el clon, primero te vas a tener que loguear como administrador para poder ver el clon. ¿Dónde queremos la instalación de WordPress? Es decir, el clonado en una carpeta, seleccionamos aquí y le decimos con esto, o sea, si no lo activamos, lo que va a hacer es guardarlo dentro de esa carpeta. Si lo activamos, lo va a guardar siempre en la carpeta index, es decir, en la carpeta principal del hosting, él va a crear una carpeta que se llame clon, o el nombre que pongamos, y ahí es donde va a clonar el sitio. Y por último, esta opción la podemos activar si, por ejemplo, pensamos desinstalar el plugin después de que ya hemos clonado la web, hemos trabajado, hemos hecho lo que queremos, ya no queremos el plugin, bueno, pues si marcamos esta opción, cuando desinstalemos el plugin, desinstalará todos los datos que haya generado el plugin. Guardamos los cambios y ahora ya sí estamos en condiciones de crear un clonado. Venimos aquí a donde dice Start, que sería Inicio, y veis que son tres pasos. Un nuevo sitio clonado. Hacemos clic en el botón y nos va a preguntar por el nombre. Yo le voy a decir Clon. Podemos poner el nombre que queramos. Intentar no poner mayúsculas, intentar no poner espacios. En los nombres de carpeta no es conveniente utilizar espacios y huid de los caracteres especiales y las palabras acentuadas. Si desplegamos DB Tables, vamos a ver aquí las tablas. En Files tenemos la misma cosa. Podemos deshabilitar que se copie un archivo o una carpeta. Y en opciones avanzadas no hay nada. Si resumimos, el proceso es instalar el plugin, configurar el plugin que tiene dos tonterías, ejecutarlo, poner el nombre de la carpeta y hacer clic en Start Cloning, en Ejecutar Clonado. Hacemos clic y tenemos ya esta pantalla donde se está ejecutando el clonado. A partir de aquí es paciencia, paciencia y paciencia. Dependiendo del tamaño de vuestro sitio web, tardará más minutos, tardará menos minutos. Una vez que el proceso de copia ha concluido, vemos que se ha copiado la base de datos, los archivos, se han reemplazado enlaces internos. Podemos ver aquí un log completo del proceso que se ha realizado. Felicidades, tu sitio web ha sido clonado y aquí tienes la URL del clon. Abrir el sitio clonado, haces clic aquí y te abre el sitio en una pestaña nueva. Recordáis que en la configuración teníamos establecida la opción deshabilitar la autorización del administrador. No la hemos marcado, no la hemos deshabilitado, por eso nos pide que nos logueemos primero para poder acceder a la web clonada tal como nos indica aquí. Pero estamos haciendo login en el clon. Ya vemos aquí clon wp login php. Una de las cosas que me gusta de este sistema de clonado es que directamente te cambia el nombre. El sitio original es, vemos aquí, pad wordpress. En el sitio clonado, para que sepamos que estamos trabajando en el sitio clonado, nos ha puesto delante la palabra style. Si bien que yo suelo recomendar que cuando estemos trabajando en un sitio clonado, vayamos una vez que hemos clonado el sitio a los ajustes de usuario, perfil, y cambiemos el skin, la piel, por ejemplo, amanecer, de forma que guardamos los cambios y esto nos va a permitir distinguir el sitio clonado del sitio original de forma rápida para no cometer errores. Si estamos aquí sabemos que estamos en el sitio original, si estamos aquí sabemos que estamos en el sitio clonado. Ese es el secreto. A partir de aquí, si no haces un clon de tu web para probar cualquier cosa es porque no quieres. A partir de aquí, yo cogería, me vendría a escritorio, actualizaciones, estoy en el clon, recordemos, por el color que le he cambiado al perfil. Yo podría seleccionar todos los plugins, hacer clic en actualizar los plugins, y hemos actualizado los plugins. A partir de aquí, tendríamos que analizar si el sitio se comporta de forma normal en el clon. Como ya hemos hecho esta prueba en el clon, podríamos entonces venir al sitio original que es este, venirnos a escritorio actualizaciones y hacer las actualizaciones sabiendo que no van a afectar al sitio web en producción. ¿Y qué pasa si ya no necesitamos el clon? Volviendo al plugin del clon, nos indica que tenemos un sitio aquí, que lo hemos llamado clon, podríamos tener varios dependiendo del espacio que tengamos en el hosting. Podemos editarlo, abrirlo o eliminarlo. Si yo selecciono la opción eliminar, me dice que va a borrar las tablas de la base de datos, tal, tal. ¿Qué recomiendo yo en estos casos siempre antes de hacer esto? Por supuesto una copia de seguridad. Él lo que va a borrar son las tablas, si lo vemos aquí, solamente del clon. Y luego en archivos, él va a borrar solamente la carpeta clon, que es esta carpeta de aquí, con todos los archivos de la carpeta, pero no va a borrar los archivos y carpetas ajenos a la carpeta clon. Entonces en ese sentido podemos estar muy tranquilos, que podemos eliminar el sitio clon. Hacemos aquí clic en Remove, eliminar, esperamos que se complete el proceso y una vez que se ha completado el proceso ya vemos que no aparece nada más. Ya no hay nada, no hay ningún clon generado. Lanzamos un clonado, le ponemos un nombre y esperamos que concluya el proceso. Una vez que concluya el proceso tendremos ya el acceso para el sitio clonado. Listo. No hay nada que hacer. Sencillo, rápido y eficaz. Espero que te sea útil y nos vemos en próximos vídeos.